hola buenos bienvenidos a un nuevo vídeo de profesor díaz bueno ahora con esta página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas física y química que continuamos con el curso para ser auténticas máquinas de las disoluciones de las propiedades coligativas de las disoluciones y en este caso de la presión osmática y antes de nada ni antes de empezar con el ejercicio hay todo el mundo en casa del cuaderno que ponga clásico 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 ahí a fuego es un ejercicio clásico de examen de propiedades coligativas entonces es un clásico vamos a apuntarlo ahí para repasarlo de cara al examen y vamos a leerlo y vamos a hacerlo bien dice una disolución de 4 gramos de hemoglobina en 200 mililitros de disolución tiene una presión osmótica igual a 0 0 0 78 atmósferas y 20 grados centígrados cuál será la masa molecular es un clásico este tipo de ejercicios en el que nos preguntan la masa molecular de una molécula en este caso de la hemoglobina pero podría ser de cualquier otra vale entonces bueno lo primero que vamos a hacer igual que siempre copiamos los datos tenemos 4 gramos de soluto más a 4 gramos tenemos volumen 200 mililitros de disolución vale yo ya lo va a pasar a litros para tenerlo ya aquí en los datos del problema en las unidades con las que yo voy a trabajar recordar que para pasar de mililitros a litros tenemos que dividir entre mil entonces yo ya pongo 0,2 litros una presión osmótica la presión osmótica es la pi que es 0 0 0 78 0 0 78 atmósferas bien una temperatura de 20 grados centígrados que tenemos que pasarla kelvin para ello le sumamos más 273 20 más 273 son 293 kelvin ya tengo ahí los datos del programa ahora vamos a hacer vamos a tirar de fórmula de la presión esmótica cuál es la fórmula de la presión osmótica muy bien muy bien no pilló a nadie muy bien en casa es pi por v si igual a n rt daros cuenta que es exactamente la misma fórmula que para los gases ideales lo único diferente es que me de poner p de presión ponemos pi de presión osmótica la letra pi esto no es 3,14 es pi en este caso será 0 0 0 78 atmósferas bueno entonces miramos a la fórmula a ver qué conocemos conocemos la presión osmótica si conocemos el volumen también que es 0,2 conocemos n no conocemos r sí porque es una constante que vale 0 0 82 conocemos la temperatura también 293 kelvin pues podemos despejar de ahí la n bueno sé que mucha gente que tenéis problemas a la hora de despejar cuando la incógnita está a la derecha pero para eso es recordar el truco que siempre os digo que es dibujar o expresar la ecuación o la fórmula al revés de esto para allí y eso para allí y entonces al revés y cambiar de signo y sin nada esto pasa para el otro lado entonces vemos que queremos calcular la n que la rt está multiplicando luego pasaría para el otro lado dividiendo mucho cuidado mucho 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 cuidado a la hora de despejar ecuaciones porque muchas veces pasa sabemos hacer el problema lo planteamos bien sabemos bien las fórmulas y la liamos parda a la hora de despejar ojo cuidado de concentración bien entonces decíamos que sería rt pasa dividiendo rt y tenemos el pi y el v vale yo por ejemplo hago muy parecidos el pi y la n así que también tener cuidados en casa de este tipo de grandes por un sombrito así como más grande a la pi bueno ya la sustituimos vale pi que es la presión osmótica no es 3,14 vale 0,00 78 0,00 78 por el volumen que es 0,2 en litros bien de disolución r que es 0,082 por t que es la temperatura en kelvin que son 293 vale ya calculamos los moles de soluto y medio 64 93 por 10 a la menos 6 moles de hemoglobina lo escribimos el moglo hoy sergio esa letra vas a comer con patatas hemoglobina bien y los subrayamos vale bueno entonces hemos resuelto el problema no porque el problema nos pregunta la masa molecular y nosotros tenemos calculados los moles de hemoglobina entonces ahora que tenemos que hacer tenemos que ir a la fórmula de moles moles son igual a gramos partido masa molécula pues va a remarcar también ahí me gusta cuando utilizó fórmulas y no las piloto no las domino de totalmente remarcar las también lo mismo que hacíamos apuntamos clásico ahí en el cuaderno también yo siempre recomiendo dos cosas antes de aplicar una fórmula siempre escribirla vale y remarcarla así un poco sobre todo cuando la hemos utilizado muy poquitillo porque porque en el repaso es de general que hacemos antes del examen que vamos mirando los problemas pues nos van como saltando a la vista y las fórmulas y las memorizamos mejor para nuestra memoria es muy visual así que utilizar esos trucos para memorizar mejor las formas bueno entonces tenemos aquí los gramos partido masa molecular no me enrollo a charlar y ya me olvidó de lo que estaba haciendo sergio deja de charlar bueno entonces tenemos que calcular la masa molecular lo hacemos los moles y los gramos entonces como la masa molecular está aquí abajo para despejarla se intercambia entre en arriba de un alumno que lo llama la fórmula o el método de la n bueno entonces tenemos que la masa molecular es igual a gramos partido el número de moles bueno y ahora ya finiquitamos el problema los gramos son 4 gramos de soluto de hemoglobina los números de moles son 64 como 93 por 10 a la menos 6 vale a cogemos nuestra amiga la calculadora de mi medio 61 mil 604,8 la masa molecular que yo la va a redondear pero sería indiferente en 61 mil 605 gramos y ya hemos finiquitado este ejercicio en la subrayamos ahí a fuego que sabemos que lo tenemos bien nos ponemos el muy bien sergio este me ha salido que me la que y venga como siempre si el vídeo os ha gustado darle like suscribiros al canal de youtube y muy importante últimamente siempre subo en épocas de exámenes muchísimos ejercicios clásicos de examen así que dar la campanilla y suscribiros pues venga vamos a por el siguiente máquinas